Estamos aquí en Bilwi con el compañero Fresley Janes Zamora. Él es el presidente del gobierno del territorio indígena Tuyabra. ¿Cómo son las relaciones entre los pueblos indígenas de aquí de la zona y la gente mestizo que también viven en la zona? Para empezar, mi nombre es Fresley Janes, ¿verdad? Yo soy presidente GTI Tuyabra. Nuestro territorio está conformado por 16 comunidades. Yo soy representante de esas 16 comunidades. Nosotros somos 100% indígenas misquitos, nuestro territorio. Nuestra extensión territorial es más de 152.000 hectáreas, kilómetros cuadrados, ¿verdad? Kilómetros cuadrados. Respecto a tu pregunta, pues nosotros, sí, cada pueblo indígena, todos somos indígenas, pero de diferente etnia, ¿verdad? Entonces nosotros nos respalda, nos cobija, que es la ley 445, ley de las propiedades indígenas, ¿verdad? Pero a la vez también nosotros, cada territorio cuenta con un estatuto, un reglamento interno. Entonces todo puede ser indígena, pero con diferente ideología, cultura, su forma, pues, tradicional, ¿verdad? Entonces en caso de nosotros, como misquitos, nuestra relación con los terceros, que es mi hermano mestizo, ¿verdad? En tema de propiedad. Sí, al principio, al principio, en el 2014, hasta el 2014 podemos decir que nosotros, los hermanos mestizos, no tenían, no reconocían el derecho a los pueblos indígenas. Porque nosotros tenemos un título de propiedad, ¿verdad? Título de propiedad. En la región creo que hay 23 GTI, que son, GTI significa gobierno territorial indígena, ¿verdad? Ese es el nombre clave, ¿verdad? Pero tiene otro apellido que son misquitos, mayana, otro, otro, ¿verdad? Y entonces en este caso nosotros, como misquitos de territorio tuyabra, que es llano norte en español, nuestra relación con los mestizos, como te digo, desde el 2000, hasta el 2014, ellos no reconocían que las tierras son, que son de nosotros, que nosotros somos los dueños, ¿verdad? Priscil, ¿puedo interrumpir y preguntarle, podría dar un poco de un reseño histórico del porqué? ¿Por qué no reconocieron? Porque lo que entendemos es que muchos de estos problemas son heredados de la época de los gobiernos anteriores. Pues, en ese caso, usted sabe que anteriormente las tierras no eran tierras comunales. Existía tierras nacionales que administraban los gobiernos municipales, gobiernos nacionales, ¿verdad? Pero desde que inició el proceso de demarcación, desde el tiempo de la administración del gobierno frente sandinista, ¿verdad? ¿Y la autonomía no le dio derechos, no? No, pues la autonomía, más que todo, el derecho que le daba era la creación o la administración de los dos gobiernos regionales, pues podemos decir, consejo y gobierno. En ese estaba la autonomía. Pero a nivel comunal no existía autonomía, ¿verdad? Porque la tierra no estaba delimitada, pues, no estaba demarcado. Pero después del 2007 en adelante inició el proceso de demarcación y terminó en el 2012. La demarcación se hizo por el PGR, por la Procuraduría General de la República. Bueno, ellos como institución del gobierno solo creo que, como se llama, se coordinó porque creó una comisión. Creó una comisión y la comisión fueron por etnia, pues, un representante por cada etnia creó esa comisión para que ellos, a ellos le dieron la propiedad y la autoridad para que haga, para que se lleve o se ejecute este proceso de demarcación. Entonces, estaba representante de cada etnia en la comisión de demarcación. Entonces, ellos se encargaron a llevar el proceso de la ley 445. ¿Cuándo se pasó la ley 445, Fresley? ¿Pasó? ¿Cuándo se...? ¿Inició? Sí, sí. Bueno, se inició desde 2008, porque en el 2007 creo la aprobación, pues, la autorización para que ya pueda crear esa comisión de demarcación. Y inició ya la consulta, pues. ¿Y la ley como ley se publicó en la gazeta en 2008? Bueno, esa ley ya existía. Esa ley ya existía desde el tiempo iliberal, pero no lo habían ejecutado ya. Entonces, desde que asumió el gobierno sandinista, pues, eso fue uno de los principales puntos, ¿verdad? Para que, porque la demanda más grande de los pueblos indígenas es que solicitaba, demandaba que hiciera esa demarcación y que le reconociera que nosotros somos originales y, por lo tanto, que nosotros somos dueños. Ya, porque ancestralmente usted sabe que existían reyes, pues, rey monco. Aquí tenía una administración propia, ya. Pero, pues, ancestralmente. Entonces, siempre, siempre, nosotros como pueblos indígenas demandábamos que queríamos, por lo menos, ese dominio fue en nuestra tierra. Entonces, ese proceso se logró empezar en 2007 y 2008. Bueno, se llevó casi más de cinco años. Ese proceso se llevó más de cinco años porque son 23 territorios indígenas ahí. Y usted sabe que tenían cinco, cinco puntos, cinco etapas. Entonces, empezó con... Entonces, este proceso se llevó casi diez años, ¿verdad? Porque eran cinco etapas. La consulta, el almohonamiento. Entonces, en consulta, es lo que era la previa, libre, informado, la autorización con consentimiento de cada comunidad. Por ejemplo, nosotros, como territorio de nosotros, desde 1905, nosotros teníamos un título. Ya. En ese entonces le llamaba diez comunidades. Ya. Pero ahora ya no es diez comunidades. Ahora es más comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En ese entonces, teniendo un título real, nosotros no teníamos el dominio total de nuestra tierra. Solo tenían posición. Solo posición. Sí. En ese... Desde ese entonces, desde 1905, ya más de 120 años. Pero... Como 105 años. Exactamente nosotros no teníamos dominio. Solo teníamos derecho a posición. ¿Quién tenía el dominio? Siempre el gobierno tenía. ¿Ya? Entonces, ese gobierno, que son gobiernos liberales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, con este gobierno, pues, no reconoció ese derecho. Ahora nosotros tenemos ese dominio, pues, en las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Los mestizos. Ustedes saben que en la región Costa Caribe Norte, existen o viven pueblos originarios, indígenas. Mientras en la zona del Pacífico, las cosas son diferentes. Entonces, los mestizos que vienen son inmigrantes del Pacífico. Entonces, todos somos nicaragüenses, pero ellos vienen, entran con esa... Con esa ideología, ¿me entendés? Que las tierras no son comunales. ¿Ya? Son nacionales. Son nacionales. Por lo tanto, ellos, como nicaragüenses, tienen derecho. Ahora, nosotros, como indígenas, la cultura de nosotros es diferente que la cultura de los mestizos, terceros. Ahora, ¿cuál? Nosotros los mezquitos ocupan bosque o siembra, no tanto. No es para comercio, es para, solo para subsistencia, para su alimento, pues, de su familia. Ellos no hacen, no trabajan para, para una, para algo para comercializar, ¿me entiendes? Entonces, por eso, ellos no hacen tanto, tan grande. Esa es una cultura. Ahora, el bosque, ellos lo ocupan. Después de cinco años, regresa al mismo lugar donde trabajó ya. Mientras, los mestizos, su cultura es diferente. ¿Verdad? Por eso es que nosotros, los pueblos indígenas, siempre conservamos bosque. ¿Ya? Ahora, el tema, ¿cómo nos relacionamos con los mestizos? Los mestizos, su cultura es trabajar extensamente. Ahora, más, no solo tema de ganadería. ¿Ya? ¿Verdad? El tema de agricultura también, porque ellos también comen. ¿Ya? Ellos también se alimentan, ellos también tienen familia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Después que nos entregó el título, de propiedad de acá, gente, y ahorita, los 23 territorios tienen sus títulos en la mano. Hay una etapa, última etapa de saneamiento. Eso es lo que los demás, los demanda, pues, que necesitan saneamiento, saneamiento. Pero para sanear las tierras indígenas es un tema bien complicado. No se trata de que solo expulsar a los terceros, sino que también saneamiento significa también dejar claro con nuestros hermanos, deslimitar límites intercomunales, pues, límites intercomunales. ¿Qué pasa? Hay comunidades ancestrales, y ahora hay comunidades que son recién, no tanto tiempo, ¿me entiendes? Como te digo, en el título del 1905, solo existían 10 comunidades. Ahora existen más comunidades. Entonces, cada comunidad, por ser comunidad de Dios también, tiene derecho, y tiene derecho, es independiente, tiene una autonomía. Por lo tanto, ahora usted, como padre, tu hijo fue a ocupar un área, ¿verdad? En tu área, y tu hijo tiene derecho. Para su familia, esa área, usted tiene que ceder. Entonces, en este caso, las comunidades ancestrales, algunas comunidades ancestrales no quieren ceder ese derecho a sus hijos, que son las comunidades que surgieron después de hace 50 años atrás. Hay un conflicto interno, y eso es lo que a nosotros nos provoca más, los conflictos internos. Y para nosotros, ese es un saneamiento. Porque los terceros, los terceros, ley 445 dice claramente, que la tierra indígena no se vende, no se regala, pero sí se puede arrendar, si así lo quiere. Entonces, ¿los procedimientos legales cuáles son? Hombre, nosotros somos, a un mundo, a un territorio administrativo. Somos representantes legales, pero a la vez somos administrativos. Entonces, ¿qué pasa? Primero vienen de nosotros, después nosotros llevamos una asamblea comunal. Si la asamblea sí lo desea, sí lo acepta, sí lo aprueba, arrenda, pues se arrenda. Aunque el gobierno no quiera, si la comunidad quiere, lo arrenda, porque tiene esa autoridad, esa autonomía. Pues sí, entonces, esa autonomía se basa en ese título de 1905. Pero de, ¿cómo se emitió ese título? ¿De qué es la autoridad que emitió ese título? ¿Del 1905? Sí. Bueno, ese... ¿Fue el gobierno nacional? No. Bueno, la verdad, pues, como es de 1905, en ese entonces existía reyes. Ya. De la mosquitia. De la mosquitia. Entonces, tenía que ir a registrar en Blufield. Ya. Todavía en ese entonces, ok. Ahora. Pero ese era un título, o era un papel. Pero, claro, por ahí, por ahí, pues, nosotros en ciertas partes, pues, sacábamos, manejábamos. Administrativamente, pero dominio no. Pero ahora, nosotros, como pueblo indígena, como representante legal, el gobierno nacional, ni el gobierno, ni el presidente puede decir que vaya a hacer algo en las comunidades indígenas. Ya. Él no manda. Ahí mandamos nosotros como dueños, ¿entendés? Y él reconoce, siempre le dice, usted, en las tierras indígenas, usted tiene que entender como los dueños. Y que, para eso existe un gobierno territorial, para eso existe un huista, otro gobierno, ancestral, porque ese, no existe una ley donde diga que los gobiernos comunales son reconocidos. Pero, en el estado de Nicaragua, reconoce por ser un gobierno natural, ancestral, ¿verdad? Sí. Ahora, son estructuras de nosotros, los gobiernos territoriales, lo visto. Sí. Ya. Presley, mucha gente son como yo, y no entendemos la estructura administrativa jurídica aquí en la costa del Caribe. Entonces, por ejemplo, una pregunta obvia es, ¿qué es la relación entre los gobiernos territoriales y los gobiernos municipales? Y que, o, son, los GTI son parte del gobierno regional, del consejo regional, o, ¿qué es la, cómo se, qué es la relación administrativa jurídica? Bueno, nosotros, nosotros somos un gobierno comunal, somos apolíticos, ya. Ya, nosotros, a nosotros no nos eligen bajo una bandera, una figura política, ya. Nosotros es un gobierno comunal, ya. O sea, pero siempre nosotros coordinamos, trabajamos para el pueblo, porque el mismo pueblo elige por figura política al gobierno municipal, a los gobiernos regionales, a los concejales, miembros del consejo regional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos son estructuras del gobierno regional, nosotros somos una estructura del gobierno comunal, que nosotros representamos legalmente, jurídicamente. Entonces, ¿qué? La relación con ellos, nosotros es la coordinación, la comunicación, ya. Sea gobierno regional, sea gobierno municipal, siempre tiene que coordinar con nosotros, porque nosotros somos los dueños de las tierras. Y los pueblos, ¿y los pueblos representan quién? Nosotros. Ellos nos eligieron para que nosotros los representamos, o para que puedan representar a ellos. Entonces, siempre y cuando es con nosotros. Por ejemplo, el gobierno regional es representante legal de esta región, ante el nivel nacional, ante el nivel internacional. Igual para nosotros, entonces, aquí hay varios gobiernos territoriales, de diferentes etnias, ya. Ahora, nosotros, ahí estábamos hablando de la coordinación o la relación entre los mestizos. Los mestizos, con nosotros, como te digo, aquí hay varias manipulaciones también. Bien, ¿por qué? Con el tema del saneamiento, ya te digo. Saneamiento es un tema amplio, pero a la vez es conflictivo. ¿Por qué? A veces, si nosotros tenemos la voluntad, porque somos un gobierno, ¿verdad? Tenemos una autonomía, ¿verdad? Y, y el pueblo son los dueños. Si nosotros, a la vez, nosotros tenemos los líderes comunales, donde ellos nos aconsejan, nos asesoran, porque son gente que sabe, reconoce, conoce las cosas que pasó, que puede pasar. Son, ya, esa es una estructura que nosotros tenemos. En cada comunidad existe los ancianos, que son los asesores de nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos asamblea, sea comunal, territorial, ellos son personas invitadas, especial, con voz y voto, cualquier opinión, cualquier recomendación, cualquier, así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, a veces, tenemos un conflicto, un ejemplo. Con, con dos, tres, de los diez mestizos que hay dentro de nuestra tierra, no todo está de acuerdo a reconocer a nosotros, ¿verdad? O sea, siempre, siempre, en todo, hay dos, tres familias que no están de acuerdo, que no quieren reconocer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, cuando es así, pues, visitamos el lugar. Porque es de nosotros, y nosotros, vamos a una comisión, plantear, o sea, plantear a ellos, cuáles son los reglamentos internos de nuestras comunidades, o los reglamentos internos del territorio. Entonces, si están de acuerdo, ¿cómo entender? ¿Cómo sentar a un, ir a un diálogo? ¿Cómo negociar? Porque la tierra no se puede vender, aunque yo quiera vender, no puedo. Aunque yo quiera regalar, no puedo, porque es un delito. ¿Ya? Pero sí se puede arrendar, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Lo que nosotros hacemos, es como tú y Abra, nosotros estamos arrendando tierra. Estamos arrendando tierra, después de varios pleitos, hasta hubo derramamiento de sangre, pero ¿qué? Estar echando, echando, más bien hay pérdida de vida, más bien hay desestabilidad en nuestro territorio, en nuestras comunidades, porque los mestizos también, después amenazan a los mezquitos, los mezquitos también amenazan a los mezquitos, ¿verdad? Entonces, en esa zona, cuando es así, hay conflicto, por eso. El compañero Carlos me estaba explicando que uno de los problemas es que se ha estado promoviendo el concepto del autosaneamiento. ¿Qué es eso? Autosaneamiento significa, al principio, a nosotros nos habíamos convencido, manipulado, para que nosotros hiciéramos autosaneamiento. Hay financiamiento del nivel internacional, ya, hay financiamiento para saneamiento, tema de saneamiento, pero el tema de saneamiento es competencia del Estado, no es del nadie, ¿verdad? Pero ahora, el Estado no puede entrar a sanear mientras hay conflicto, ¿me entiendes? Porque usted sabe que dentro de la comunidad, dentro del país, hay varias ideologías políticas, hay oposiciones, ya, y donde hay oposición hay pleito, ¿me entiendes? Entonces, más confinanciamiento en la oposición agarra fuerza, y eso existe dentro de las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen, los capacitan, le dan herramientas para que hagan autosaneamiento. Autosaneamiento significa, autosaneamiento significa que la comunidad, ellos propios, entran a expulsar de la manera violenta, ya. Y yo, en mi periodo, en el primer periodo, en el 2014, yo practiqué ese autosaneamiento, y no me convenció. Yo, no fui, en eso yo dije, este no es correcto, ¿verdad? Ahí, hubo pérdida de vida, daños. En el territorio de nosotros, ya, eso fue en el 2014. Ahí, en esos territorios surgió antes y después. Pero, ¿qué pasa? Siempre, siempre, nosotros, nuestra cultura, los pueblos indígenas, misquitos, siempre confía a sus líderes, confía a sus líderes. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos siempre vienen y quieren convencer o manipular a nosotros primero. Por eso a mí me convenció al principio. Me manipuló. Y yo entré, yo hice, yo monté. Esa, esa, esa operativa de autosaneamiento. ¿Quién estaba promoviendo que usted haga eso? Bueno, hay, hay organismos. Por ejemplo, hay, hay, por ejemplo, se juzgan. Se juzgan, en ciertas cosas, pues, le, ah, lo capacitan los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pero, al par, ellos tienen otro interés. Dos programas vinieron para mi territorio. Que me, que me va a ayudar, que me va a apoyar, a, a sanear, esto, esto. Aparte, eso, eso se buscaba. Esos programas, ese fondo, que, al principio, nosotros decíamos, Hombre, estas son las condiciones, o las prioridades que nosotros queremos. Ayúdenos en tal cosa. De los, por ejemplo, de los tres, cuando ya iban la segunda, ellos se miraban que las cosas se iban a mejorar, cambiar, formalizar. Entonces, a ellos no les gustaba eso. ¿Por qué? Ya, mientras hay pleito, hay conflicto, entonces, ellos, siempre hay financiamiento. Entonces, ¿yo qué hice? Yo le dije, mandé dos cartas a ellos, que ellos, nada queremos ver. Con ellos, no, con ellos, yo ya no queremos relación, pues. Porque, la cosa, ellos quieren alargar las cosas, para poder estar beneficiando, el beneficio que es para nosotros, pero como ellos son intermediarios, ellos son los que administraban los recursos. Entonces, por eso, nosotros dijimos, no. En una asamblea territorial, yo le planteé, nosotros ya no vamos a continuar con estos organismos, porque estos, más bien, nos están promoviendo violencia en las comunidades. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, primeramente, nos acudimos en la instancia del gobierno regional, para que nos apoyen, pues, como que ellos sean intermediarios, pues, del diálogo con los mestizos. Los mestizos, ¿por qué hicimos esto? Porque cuando nosotros expulsamos a 86 familias, ahí, entre niños, mujeres embarazadas, adultos, parejos, nosotros sacamos amarados, tipo secuestrados, quemaron las casas, un daño, una pérdida de hijos. Me hizo una demanda, de que ahí decía que era 8 millones de córdoba, una pérdida. ¿Ya? Después nosotros entregamos al gobierno regional esas familias. ¿Ya? De nivel comunal, nosotros hacemos entrega formal, san, vivo y sano, pues. Entregamos al gobierno regional, y el gobierno regional lo mandó. No sé si lo reubicó o como, pero nosotros expulsamos de nuestro territorio, de nuestra área. Luego, misma familia, ya no era 85, sino que 50 familias, se presentó a nuestra instalación de la oficina planteando pues que ellos tenían la necesidad de un área. ¿Verdad? Entonces se hizo una solicitud, se firmó, luego nosotros llevamos una asamblea por comunidad, era una consulta. ¿Ya? Y así, de esa manera, pues nosotros aceptamos, a 50 familias en el 2015, para que ellos puedan trabajar, ahí en el área de nosotros, a la misma familia donde salvamos pues. Entonces nosotros aceptamos, pero con una condición, de que ellos fueran guardabosques de nuestro territorio. O sea, solo con ellos pues, con las 50 familias, no más. ¿Verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? Usted sabe, que, dentro de las comunidades, también hay líderes, hay líderes que, también tienen autonomía, por ejemplo, el logista, ellos tienen autonomía dentro de su comunidad. Nosotros tenemos autonomía dentro de nuestro territorio, pero ya, a nivel municipal, ya no tenemos. Porque no somos autoridades municipales, ¿verdad? Entonces, entre otros líderes, también negociaron con otros mestizos, con otras familias. Avalaron, autorizaron, entraron. Después, así y así empezó. Ya. Ahorita en nuestro territorio, hay mestizos, hay familias, pero, hay, hay, hay un, hay unos porcentajes que también están ilegales, sin consentimiento, de la comunidad. Entonces, lo que nosotros estábamos solicitando al gobierno, hombre, nosotros, nosotros, necesitamos apoyo de la institución, es para ordenar. Necesitamos un ordenamiento territorial. Adiós. Adiós. Adiós.